Buen día, mi nombre es Maricruz Ramírez Galicia, soy egresada de la Universidad Autónoma de Chapingo con el grado de Ingeniero en Restauración Forestal. Procedo a exponer mi presentación. El trabajo de investigación que presentaré se titula Estimación de la Ocurrencia de Incendios Forestales en México en base a modelos lineales generalizados. Primeramente, la ocurrencia de incendios forestales se define como el número de incendios detectados y reportados por una agencia forestal en un espacio y tiempo determinado. Actualmente, los incendios se han convertido en un tema de interés público. Los medios de comunicación han hecho gran énfasis sobre el aumento en el número de estos, los impactos que estos generan y la necesidad de suprimirlos. En México, la Comisión Nacional Forestal publicó en el año 2019 el Sistema de Predicción de Peligro de Incendios Forestales, el cual está basado en índices y ha sido de gran utilidad para las brigadas encargadas de actividades de prevención y combate de incendios. Este sistema tiene grandes ventajas. Sin embargo, no todos los países tienen acceso a este tipo de herramientas por limitaciones en sus recursos. De igual forma, la predicción de incendios forestales sigue siendo un gran reto debido a la multitud de factores que influyen sobre este fenómeno. Por lo tanto, es importante seguir empleando metodologías que faciliten la predicción de incendios forestales. Desde un punto de vista estadístico, el número de incendios es una variable discreta al expresarse como conteos. Por lo tanto, se necesitan utilizar métodos especiales tales como los modelos lineales generalizados para llevar a cabo su análisis. En algunas investigaciones se ha encontrado que este tipo de modelos, específicamente los modelos Poisson, generan interpretaciones claras de los parámetros y son sencillos de aplicar en comparación con otro tipo de modelos. Por lo tanto, el objetivo del presente estudio fue aplicar modelos Poisson y binomial negativo con efectos fijos y efectos mixtos para determinar la relación entre el número de incendios forestales mensuales con distintos factores y además estimar su ocurrencia a nivel nacional. El estudio se realizó para las 32 entidades federativas del país, las cuales se dividieron en ocho regiones caracterizadas por condiciones climáticas, topográficas y tipos de vegetación afines. Se obtuvieron registros históricos de incendios forestales de estas 32 entidades federativas desde enero del 2010 hasta diciembre del 2017. Los datos fueron obtenidos de la Comisión Nacional Forestal. Se obtuvo el número de incendios forestales mensuales por región y tipo de vegetación. Para explicar este fenómeno, se incorporaron variables climáticas tal como temperatura y precipitación mensual, evapotranspiración potencial y vapor de presión. De igual manera, se incorporó la altitud, uso de suelo y vegetación y variables antropogénicas como fue la distancia a carreteras y las fuentes de ignición. Estas variables se obtuvieron de bases de datos ambientales globales de la Comisión Nacional Forestal y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI. Las variables equitativas cuantitativas se estandarizaron para poder interpretar estas bajo una misma escala, mientras que las variables cualitativas se incorporaron a los modelos como variables indicadoras. Previo a los modelos estadísticos, se llevaron a cabo análisis exploratorios de los datos para verificar que la variable respuesta, número de incendios mensuales, tuviera una distribución normal o no normal. Esto se hizo mediante histogramas. De igual forma, se evaluó si las variables explicativas presentaban multicolinealidad, lo cual se hizo mediante una matriz de correlación y un análisis de inflación de varianza. Emplearon cuatro modelos lineales generalizados. Dos de estos fueron modelos Poisson, uno con efectos fijos y otro con efectos mixtos, y de igual forma se incorporaron dos modelos lineales binomial negativo con efectos fijos y efectos mixtos. El año se consideró como el efecto aleatorio en los modelos lineales. Los modelos se compararon mediante estadísticos de bondad de ajuste, como el criterio de información de Akaiki, el criterio de información bayesiana, la log-verosimilitud y la sobredispersión. El desempeño de los valores predichos se evaluó bajo la metodología de K-Betal en 2021, quienes establecen una correlación entre los valores predichos y los valores observados. Todos estos análisis se llevaron a cabo en los paquetes R y SAS. Los análisis exploratorios de los datos indicaron que efectivamente la variable respuesta, número de incendios mensuales, no presentó una distribución probabilística normal. En cuanto a la matriz de correlación entre las variables explicativas, la variable temperatura presentó una fuerte asociación con el vapor de presión. Esta última variable también se relacionó fuertemente con la altitud, por lo tanto, en los modelos solamente se consideró la época del año, la cual se clasificó en húmeda o seca, la altitud, la precipitación mensual, la temperatura máxima mensual, la evapotranspiración potencial, la distancia carreteras, el uso del suelo y las fuentes de ignición. Para los modelos mixtos se consideraron estas mismas variables y se incorporó el año como efecto aleatorio. El análisis de inflación de varianza que se realizó para estas co-variables no indicó presencia de multicolinealidad, ya que los valores de inflación de varianza no fueron mayores a 5, lo cual se toma como una regla de decisión. En cuanto a los modelos ajustados, se encontró que las variables climáticas, la altitud, las variables antropogénicas fueron significativas para los cuatro modelos ajustados. La precipitación indicó que a mayor precipitación disminuyen los números de incendios mensuales por región y tipo de vegetación. Esto se puede deber a que los combustibles se encuentran más húmedos durante estas épocas del año y reducen la probabilidad de generar algún tipo de incendio. Un aumento en la temperatura máxima mensual también indicó un aumento en el número de incendios. En cuanto a la altitud, un aumento en la altitud también indicó un aumento en el número de incendios. Esto coincidió con lo que obtuvo Zúñiga Vázquez Etal en el 2019, quienes encontraron tendencias altitudinales en la ocurrencia de incendios aquí en México. De los datos que se utilizaron para este estudio, el 61% de los incendios ocurrieron a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, lo cual pudiera relacionarse a que más del 50% de la población del país habita en altitudes mayores a los 2.000 metros, igualmente esto pudiera explicarse por el tipo de vegetación presente a estas altitudes y los combustibles disponibles también. Variables antropogénicas como la distancia a carreteras indicó que a mayor distancia hay un menor número de incendios, por lo tanto también esto se pudiera relacionar a las actividades que realizan las personas cerca de caminos. El número de incendios también fue mayor debido a causas agropecuarias desconocidas y por negligencia, lo cual nos indica que tenemos que poner más énfasis en concientizar a las personas sobre el uso adecuado del fuego. Estas son las tablas que se obtuvieron de los análisis, tanto para las actividades, las causas de ignición, como para las variables climáticas. El uso de suelo indicó que los bosques de coníferas presentaron mayor número de incendios con respecto a los otros tipos de vegetación. Este tipo de vegetación son adaptados al fuego y su aumento pudiera deberse a que son mayor visitados por las personas por falta de manejo de combustible, también podría ser una posible explicación. En cuanto a la comparación de los modelos, el IEV fue menor en los modelos lineales generalizados binomial negativo con efectos fijos y efectos mixtos. Esto también coincidió con la log verosimilitud, la cual fue mayor en estos modelos. Se encontró que los modelos generalizados Poisson, tanto con efectos fijos y mixtos, presentaron problemas de sobredispersión y el desempeño de las predicciones fue mayor en los modelos generalizados mixtos Poisson y binomial negativo. Como conclusión, los factores climáticos, la actitud, la vegetación, la distancia a carreteras y la fuente de ignición son significativas para los cuatro modelos ajustados. La planeación de actividades previas a un aumento en la temperatura y la evapotranspiración mensual es importante para disminuir la ocurrencia de incendios y al haber una disminución en el número de incendios al alejarnos de las redes viales, se podría considerar mayores actividades para concientizar a la población sobre un uso adecuado del fuego. También se podría retomar las prácticas tradicionales que se realizaban anteriormente del fuego y es necesario también incorporar prácticas de manejo de combustibles a mayores altitudes, ya que es en donde mayor número de incendios ocurren. Que sigue a futuro, se podrían incorporar otro tipo de modelos para compararlos con los de este estudio, modelos que incluyan un elemento espacial como modelos generalizados con aditivos, que son los modelos GAM, modelos geográficos ponderados, también podrían ser incluidos en futuros estudios y para realizar comparaciones de qué modelos son mejores para analizar este tipo de fenómeno, al igual que incorporar variables antropogénicas, ya que se sabe que el humano ocasiona el mayor número de incendios y también considerar posibles interacciones entre algunas variables climáticas. Esto sería todo, les agradezco mucho su atención.